La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. En un momento crucial de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whittaker, habla en exclusiva con Claudia Gurizati. Embajador, ¿qué es lo que le da a ustedes tanto optimismo frente a este último punto que ya han logrado allá en la mesa de diálogo en La Habana? ¿Por qué ese aplauso y por qué ese optimismo? ¿Basado en qué exactamente? Según C.P.O. hay dos elementos importantes. Primero es la cesación permanente de hostilidades y eso en cualquier conflicto armado debe ser un momento clave e importante. Segundo, se ha logrado un acuerdo acerca de garantías de seguridad para los de las FARC que van a desfavorizarse. Y eso tomando en cuenta la historia es un paso igualmente importante. El representante de la diplomacia estadounidense en Colombia reitera que una eventual liberación y repatriación de alias Simón Trinidad, en la que han insistido las FARC, no está sobre la mesa. Eso es una posibilidad, usted lo ve muy difícil que su país acepte eso. No está sobre la mesa, no se está discutiendo eso y no está sobre la mesa, punto. O sea, está en manos del presidente Barack Obama y de una petición que le hagan desde La Habana. Pero yo no tengo ningún indicio que existe una petición. ¿Alguieno colombiano no ha manifestado eso ante las autoridades? Yo no voy a decir que no se lo ha mencionado, pero no hay pedido, no hay... No hay formalidad. Correcto. Además, advierte sobre el incremento de los cultivos de coca en territorio colombiano. Está claro que hay elementos impulsando la siembra de hoja de coca, punto. ¿Y las FARC o no? De las FARC y de los otros. Y las FARC desde hace dos años ha estado impulsando la siembra de hoja de coca y hay pruebas contundentes de eso. En el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Presentamos la reveladora entrevista de la directora de NTN24, del programa La Noche y de Noticias RCN, Claudia Gurisati, con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, gracias por estar aquí en nuestra redacción de este sistema informativo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos a pocas horas de un anuncio que han hecho desde La Habana, en la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC, de que han llegado exitosamente a un acuerdo que tiene que ver con el cese bilateral definitivo, con la entrega de armas y con el punto, esto lo cubre el punto, el que faltaba, el del fin del conflicto. ¿Cuáles son las expectativas exactamente de Estados Unidos frente a este punto? Que mañana y en las próximas horas ya nos entregarán el detalle de esa información. Es un avance muy importante en el proceso y estamos muy contentos. Incluso el secretario Kerry ha emitido una declaración elogiendo al gobierno y a los negociadores por lo que han hecho. Es un paso muy importante. Embajador, ¿qué es lo que le da a ustedes tanto optimismo frente, digamos, a este último punto que ya han logrado allá en la mesa de diálogo en La Habana? ¿Por qué ese aplauso y por qué ese optimismo? ¿Basado en qué exactamente? Según sepa yo, hay dos elementos importantes. Primero, es la cesación permanente de hostilidades. Y eso en cualquier conflicto armado debe ser un momento clave y importante. Segundo, se ha logrado un acuerdo acerca de garantías de seguridad para los de las FARC que van a desvalorizarse. Y eso tomando en cuenta la historia es un paso igualmente importante. Estos puntos que dan optimismo, usted muy bien lo sabe, también generan controversia y generan muchas dudas. Las reacciones en Colombia han sido múltiples, desde quienes realmente aplauden y piensan que esto es casi que acercándonos al último día de la guerra en Colombia. Otros que dicen, no señor, este es un comienzo, porque todavía los problemas de seguridad y la guerra en Colombia persiste hasta llegar al final. Y otros que lo ven con mucha prevención. Hay a veces esta situación contradictoria entre el aplauso unánime de la comunidad internacional y la percepción del colombiano adentro. Y pues no es simplemente una opinión, sino que está basado también en unas encuestas que dan muestra de que más del 60% de los colombianos temen la forma o no les gusta la forma como se está conduciendo el proceso de paz. ¿Usted cómo analiza esa, a veces, llamémoslo divorcio, entre ese entusiasmo de la comunidad internacional y entre la misma gente en Colombia, que son finalmente las personas en Colombia las que van a vivir lo que de ahí se desencadena? Yo creo que usted ha puesto el dedo en la llagada, porque nosotros vivimos afuera. Yo estoy acá en Colombia, temporalmente, pero no soy colombiano y no puedo apreciar realmente los elementos psicológicos, etcétera, de historia que realmente los colombianos ustedes van a experimentar. Hay otro elemento de eso también, y eso se ha experimentado en otros lugares, en otros conflictos, es que tan feo, tan malo es la guerra y se puede acostumbrarse a eso. Y se puede acostumbrarse al conflicto, entonces lo que estamos hablando es enfrentar cambio. Y con mucho respecto del pueblo colombiano, tiene que enfrentar el cambio que va a venir. Que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad. Marcela Durán, jefe de prensa del alto comisionado para la paz, y Marcos Calarca, negociador de las FARC, confirmaron que las partes lograron el acuerdo en el punto más decisivo para el desenlace del proceso de paz. El anuncio oficial será mañana en Cuba, encabezado por el presidente Santos y otros cinco mandatarios, entre ellos Nicolás Maduro. Por Cuba, el presidente Raúl Castro, y por Noruega, el canciller Borges Brende. También estarán en representación de los países acompañantes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Las partes anunciarán mañana los pasos restantes para la fase final del proceso de paz. Naciones Unidas, con el secretario general a la cabeza, acompañará la firma del acuerdo parcial. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien estará acompañado por el presidente del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General. La ONU, con países de la CELAC, se encargará de la verificación de lo pactado. Igualmente, asistirá el presidente de República Dominicana en calidad de presidente de la CELAC, el presidente de El Salvador, y los enviados especiales para el proceso de paz de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Ahora, el anuncio de ese cese bilateral definitivo requiere, ahora sí, la presencia activa de la comunidad internacional. Damos que durante la etapa de diálogo ha habido un acompañamiento, unos países garantes, unos países que acompañan, unos enviados especiales o delegados especiales, como el de la Unión Europea, como el de Estados Unidos, que están ahí observando y de pronto aconsejando. Pero ahora ya con el cese bilateral, un cese bilateral de hostilidades, no puede ser positivo si no hay una verificación realmente en terreno y creíble. Las expectativas de ustedes como país, del gobierno de los Estados Unidos, frente a esa verificación, ahí en terreno, ¿cuál es? Está entregada a las Naciones Unidas, pero a unos países concretos de otro organismo regional. ¿Cuál es esa expectativa o qué esperan o exigencia hay de parte de Estados Unidos? Porque las exigencias también son buenas en las negociaciones. Bueno, no exigimos nada en cuanto a eso, pero sí estamos un poco informados acerca de lo que la ONU está planificando. Primero, el jefe de la misión, el representante especial, Jean Arnault, es una persona con mucha experiencia, ha estado en situaciones no iguales, pero parecidas, tiene una perspectiva excelente acerca de los problemas que van a surgir. Y van a haber problemas, hay que tomar eso en cuenta. Tienen toda una idea de cómo se va a implementar su presencia, a dónde van a estar, cuánta gente, quiénes van a ser. Entonces, yo creo que están tratando de arreglar eso de una manera muy profesional. Ahora bien, hay que tomar en cuenta lo que es el papel de la ONU. Ellos van a monitorear y verificar las zonas de concentración. Un trabajo muy importante, un trabajo central, pero los otros elementos del acuerdo, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, los cambios, la reforma agraria. Todo ese capítulo acerca de la reforma agraria. Según se ha pedido, eso no es su ocupación. También va a haber otro tipo de verificación, incluso tal vez por los propios colombianos. Claro, la verificación también se divide en eso que usted dice. El momento en que ya deciden que cesan las hostilidades, realmente que hay un equipo profesional que sepa saber cuándo hay una violación a esa hostilidad, porque es uno de los temas más delicados. Y ya luego vendrá la de qué tanto se cumplieron o no se cumplieron los acuerdos, y dependiendo también de la claridad de esos acuerdos. Pero en ese punto concreto, en el de la seguridad, ellos van a estar ahí en una zona de concentración con unos elementos, digamos, profesionales. Yo creo que están escritos, que ya eso se sabe hacer. Pero ¿qué es lo clave en eso? ¿Qué es lo clave en el monitoreo, en la verificación para tranquilidad de los colombianos? Porque aquí estamos también hablando de la tranquilidad para las FARC. Que no haya ataques en contra de sus miembros, que están ahí concentrados, que se han puesto a disposición. Pero la tranquilidad también para el pueblo colombiano. Entonces, ¿en qué cree usted que radica el éxito o no de esa verificación para la confianza de los colombianos? Sí. Me parece a mí que hay por lo menos dos elementos. Primero, el desarme de la FARC. Y eso es un elemento que el gobierno ha manejado con mucho profesionalismo, insistiendo en que el desarme ocurre rápido, efectivo y de una forma verificada. Segundo, que la FARC deja al lado, por una vez y para siempre, no solamente el uso de violencia para fines políticos, lo que es clave. Pero también lo que es el criminalizado, extorsión, minería ilegal y narcotráfico.